El programa especial de la versión 4.5 y los códigos de 300 protogemas por fin están a punto de llegar. Ya estamos en el banner de la Yaemiko, por lo que quiere llegar a decir que estamos a la mitad de la versión. Entonces, ¿cuándo llegará este live stream de la 4.5? Pues si se mantiene como anteriores ocasiones, debería de llegar el viernes 1 de marzo. Pero puede ser cambiado al sábado 2 y sin descartar el domingo 3. Porque recordemos que los chinos a veces, no sé, tienen alguna festividad o algo por el estilo. O ocurre algo con algún ministro y con esto aumentan un poco más los días para el live stream. Pero esperemos que el viernes 1 de marzo ya tengamos este live stream de la 4.5. También para recordarles que en este mismo directo especial vamos a tener el código de 300 protogemas que siempre van a estar aquí en mi canal. Y solamente duran a la noche de ese mismo día. Entonces, más o menos el anuncio de los nuevos personajes para la 4.6, que en este caso sería Arlequino. Lo tendríamos el día lunes 11 de marzo. La pre-descarga para PC y móvil llegará el día 10 de marzo. Y la descarga para la Playstation sería el 12 de marzo. Por el momento es toda la información con la que contamos acerca del live stream, las pre-descargas, las descargas y también el anuncio de los nuevos personajes. Cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Porque así que... En conclusión... Y amigos, no olviden activar las notificaciones de mi canal para que así YouTube esté avisándoles cuando subo video. Porque en el anterior video de los protogemas y los códigos... ¡Nombre! ¡Anda, ahí le llegó la notificación! Y ahora tenemos puro soldado caído que no pudo sacar esas protogemas. Y ahora tenemos puro soldado caído que no pudo sacar las notificaciones de mi canal de audio. Gracias.